El día de hoy les voy a mostrar cuál es la manera correcta para desmaquillarse y los productos que realmente sí funcionan. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cuáles son los productos que sirven para desmaquillarse y sobre todo los que me han funcionado a mí, ya que he probado algunos que en lo personal no me han servido para nada. Pero tengo dos que son buenísimos. Puedo mostrar este desmaquillante de Pons que lo encuentras fácilmente en las tiendas comerciales a un precio de menos de $100 mexicanos y es buenísimo para retirar todo el maquillaje. Waterford o no, Waterford es muy, muy bueno. De hecho, miren, ya me lo voy a terminar, pero es buenísimo este desmaquillante. Puedo mostrar este de L'Oreal Paris que es un Revitalip. Este desmaquillante tiene un poquito de ácido y laurónico puro. Te limpia sin resecar. Lo dejé de utilizar algún tiempo por algunos videos que vi en la plataforma de TikTok donde decía que supuestamente era jabón, que te desmaquillabas y que era puro jabón, pero no hay cierto, nada que ver. De hecho, las instrucciones dicen que te desmaquillas y no necesitas enjuagar prácticamente tu cutis. También es muy bueno. Y también ya, miren, ya me lo voy a terminar. De hecho, ya me urge ir a comprar desmaquillantes. Este tipo de desmaquillantes son para piel normal y te ayudan demasiado. Voy a utilizar este de Pons, que es el que me gusta muchísimo porque me retira muy bien todo el maquillaje. En un algodoncito coloqué un poquito y solamente así con una pasada, sin frotar tanto mi cara, voy desmaquillando. Miren, voy a tomar un poquitito más y ya nada más desmaquillo. Algo que pueden hacer para desmaquillar muy bien su cara es comenzar desmaquillando primero toda su cara y después la zona de los ojos. Así es que voy a pasar por todo mi cutis y con una pasadita me queda perfecto. Ahorita no traigo tanto maquillaje, así es que es por eso la facilidad de hacerlo, pero aunque traigas algo de maquillaje es rápido. También hay que desmaquillar muy bien la zona del cuello porque ahí también colocamos un poquito de base de maquillaje. Voy a tomar un algodón y otro poquito de desmaquillante de Pons. Ya nada más dejo un poquito aquí mi algodoncito que trate de remover muy bien el delineado y las sombras que tengo en mis ojos y no frotar tanto mi ojo para no maltratar mi párpado. Vamos pasando de esta manera y miren, con una pasadita retira el delineado que utilicé y las sombras. Dejo un poquito más y ya nada más trato de desmaquillar aquí en mi párpado inferior. Y listo. Miren, con una sola pasada me retira el maquillaje de encima. Aquí en la línea del agua ya nada más tratamos de pasar así nuestro algodoncito para retirar sutilmente el delineado y no maltratar nuestro ojo. Miren, lo va retirando muy bien. Paso un poquito más. Y ya nada más trato de retirar de esta manera. Igual en las pestañas. Y listo. Miren. Y ya de una vez pasamos en nuestra ceja. Como aquí utilizo sombra es más fácil de retirar, pero estos desmaquillantes son muy buenos. Miren, ya desmaquillé la ceja, la zona de mis párpados y mi cara. Voy a tomar enseguida otro algodoncito. Me gusta más desmaquillarme con algodones porque siento que ahorro más en dinero, más que las toallitas. Y ya paso un algodón limpio sin nada de producto para retirar el exceso de la loción. De esta manera antes de colocar mi cama de noche. Miren, así la diferencia. Aquí no traigo ya maquillaje y por acá sí. Ya una vez que me desmaquillé, utilizo mucho esta cremita de Revitaliz. Ácido y laurónico. Que es buenísima para la zona de las ojeras y la zona de nuestros párpados. Tomo un poquitito como esto. Y ya nada más lo coloco aquí en la zona de mis párpados. Y empiezo a colocarlo de esta manera. Esto lo hago todas las noches para cuidar la zona de mis párpados, de mis ojeras. Y así evitar que me salgan arrugas pronto. Así es que vamos colocando muy bien en esta zona. Miren. Y al mismo tiempo vamos masajeando. Tomo un poquito más. Y una gotita como esta es la que voy a colocar aquí. Y ya nada más la trato de colocar en la zona de mis párpados. Voy a utilizar esta cremita de Nivea. Es un cuidado antiarrugas. Que tiene 24 horas de humectación, rápida absorción, protección UV. Ayuda a reafirmar la piel y ayuda a reducir líneas de expresión. Yo todavía no tengo líneas de expresión tan marcadas. Pero me gusta mucho cuidar mi cara. Coloco mi crema y la voy colocando de esta manera. No coloquen tanto producto. Solamente poquita crema. El chiste de esto es colocarla de esta manera bien. Y ya nada más comienzo a colocarla sobre toda mi cara. Cuidándola todas las noches y también por la mañana antes de maquillarme. Voy a colocar también un poquito aquí en la zona de mi cuello. De esta manera voy masajeando y colocando muy bien mi cremita. Estos son los cuidados que yo realizo diariamente por las noches. Antes de dormir me desmaquillo y me coloco muy bien mis cremas. Espero ayudarlas con este video. Les mando besitos. Cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo video. Bye. Bye.